que si alguien me quiere apoyar lo haga pero que no vayan a estar esperando ningún ministerio ni nada si quieren mermelada que la compren en el supermercado en mi gobierno estaría acompañado por la vicepresidenta la doctora marilyn castillo quiero llenar mi equipo con mujeres como ella por eso les pido que todos ustedes que me ayuden a buscar a esas mujeres berracas echadas para adelante lo primero que vamos a hacer es que el 50 por ciento de mi gabinete van a ser mujeres como lo fue el 70 por ciento en mi alcaldía en bucaramanga uno no puede sacar a nadie que agrega valor o sea señores todos los empleados públicos que sientan en su corazón en su alma en su inteligencia están generándole valor a todos los colombianos tranquilos conmigo siguen no tengan ningún temor trabajen relajados quiero hablarles del cipén nadie va a ser excluido del cipén vamos a garantizar una revisión total de cómo es la clasificación o la exclusión para que haya justicia en ese servicio eso me comprometo vamos a estudiar que los tres años de iniciar una empresa no paga impuestos para que se fortalezca como el niño yo me comprometo a estudiar a fondo a invitarlos a ellos a ver si tenemos miles y miles y miles de empresas de emprendedores forjadores de riqueza y a los tres años ya como están un poquito fortalecidos entonces empiezan a producir y ahí sí le ponemos unos impuestos